Hola a todos, mi nombre es Maggie y este canal se llama IJAPAM. El día de hoy vamos a enseñarles un poquito más de japonés acerca de los sonidos que va a tener la letra N. Bueno, no sé si se habrán dado cuenta, pero hay muchas palabras que se escriben con N, pero en realidad no va a sonar como a una N, sino va a sonar como a una M o a veces sí N, y a veces otro sonido que es como raro y suena en G o algo así. No sé cómo explicar ese sonido, la verdad es que es muy raro. Pero bueno, estos van a ser los tres sonidos que va a tener la letra N. Para iniciar vamos con el sonido como propiamente N, que debe de ser su sonido original, y aquí vamos a tener que la N va a sonar como N antes de la T, de la DA, de la RA y de la N. Con estas cuatro familias la N va a sonar como una N. Si no se acuerdan de qué familias son estas, le pueden dar clic aquí arriba, va a estar apareciendo en la pestañita donde pueden checar el video de estas familias en el jiragana. Y bueno, algunos ejemplos de unas palabras donde la N va a sonar como N puede ser en hentai, hundo y mina, donde tenemos que la N suena a N, hentai, hundo, mina. Aquí abajito en la descripción les dejo la traducción al español de estas palabras que puse aquí. El otro sonido de la N va a ser el sonido de M. ¿Por qué de M? Bueno, no sé si ustedes han escuchado, pero la N también va a sonar como M en algunas palabras. Esto va a ser frente a algunas familias específicas. Como en el español, nosotros tenemos M antes de P, B y todas esas cosas, es muy similar el sonido de la N como M en el japonés. Entonces no va a variar mucho con nuestro idioma. Y como regla entonces, el sonido de N como M va a ser antes de la P, de la BA y de la MA. Y algunos ejemplos de estas palabras van a ser senpai, shinbun y empitsu. Y por último, pero no menos importante, estoy muy animada el día de hoy, va a ser el sonido de la N como ese sonido raro que no sé pronunciar, pero que va a ser diferente de los otros sonidos. En realidad, no sé cómo se llama realmente, y si les lo digo, él se estaría mintiendo, porque no lo sé, lo desconozco, y nunca he preguntado o debería preguntar acerca de eso. Pero bueno, el último sonido que va a tener la N es el sonido... Así se puede escribir, así está escrito en el libro, literal así está escrito en el libro. Entonces eso me sorprende demasiado porque nunca había visto esa letra antes. Y esto va a ser frente a las familias de la K y de la G. Algunos ejemplos de este sonido de N va en Ki, que es clima, en Nengayo, que es la carta postal que se envía cada 1 de enero del año, y Kankoku, que es Corea. Y bueno, este sería todo por este primer video sobre los diversos sonidos de N. Si tienen ustedes alguna duda sobre este uso de los sonidos variados de la N, pueden dejarlos aquí en sus comentarios. Ha sido todo por este video, espero que les haya gustado y que les haya servido y sacado algunas dudas acerca de la N sonando así en algunos lugares, como diferente, ¿no? Nos vemos en el siguiente video. Ya saben que suscríbanse a las redes sociales de IJAPAN, son totalmente gratuitas, nuestro blog, nuestro Twitter, nuestro Facebook. Y otra cosa muy importante, si quieren estar recibiendo todas las notificaciones de cada vez que subo videos, denle click en la campanita para que estén suscritos a mi canal y les lleguen las notificaciones de cada vez que estemos subiendo un video de IJAPAN. Y si quieren seguirme en mis redes sociales personales, se las dejo por aquí. Y pues eso ha sido todo. Les mando abracitos de panda y besitos de alpaca. Espero que sea un excelente día. El día de hoy vimos el sonido de la N. Nos vemos en el siguiente video, ¡Mata ne!